La maestra María Auxiliadora Cruz, presidente de la Unión de Base Social y Pedagógica de la Escuela Paulina Valenzuela de esta ciudad en el sector Ugamba, denunció que el centro educativo tiene numerosas filtraciones. Eso es un peligro público y responsable de esto son las autoridades. Cuando Isabel Reina estaba de directora interina en el distrito, nosotros tuvimos una reunión y ella quiso acompañarse de Rosa Alonso porque ella misma manifestó que era muy posible que la próxima directora distrital fuera Rosa Alonso para que ella tuviera conocimiento de la problemática. Le tratábamos el asunto de las filtraciones, que también estamos en peligro. Esta es una escuela que tiene más de 40 años, está construida. Dentro de las aulas cae mucha agua, llueve adentro y campa afuera, como decimos en el argot popular. Además expresa su preocupación ante un árbol que desde hace años se ha solicitado a su corte, ya que presenta un preocupante deterioro y podría caer en cualquier momento. De que es peligrosa la situación en que está. Nos manifestaron que debíamos hacer una carta solicitándolo. Miguel, que era cuando el director aquí, hizo la carta, hizo las gestiones del lugar y no se le ha dado los resultados, no se han visto. Es decir, cortar el árbol para que no haya un peligro, le caiga a un niño, no se ha manifestado. Nos dijeron cuando eso, que había que buscar un permiso en medio ambiente o foresta o algo así, también la escuela hizo esa diligencia y no hemos logrado que las autoridades vengan y corten el árbol. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.